bueno mi gente bienvenido a otro de mis videitos aquí en tecnología pg donde les recomiendo cosas hoy quiero enseñar a ustedes la manera en que google lo ayuda a reservar viajes y compara contra muchas bases de datos dándole a usted el mejor precio para viajar es súper cool se llama google flights y de verdad que eso es el mejor sitio que usted puede ir para conseguir el viaje si usted compara todo es éxito más barato y le consigue le compara con un montón de con un montón de lugares aquí tienen los marcas diferentes formas al menú de navegación que se ve muy bastante cool y puede verificar ahí si no tiene idea y no sabe qué diantra primero aquí de los precios y sea más o menos de cómo como cuánto pueden gastar pues miren ponen aquí el trip yo aquí san juan porque vivo en puerto rico y este es el aeropuerto que tenemos supongamos que quiero ir a madrid miren lo cool que me despliega las aerolíneas que aerolíneas van a sellar y me compara los precios de una manera súper fácil y bien user friendly comparado con los demás de verdad a mí me encanta los demás son como que mucha basura muy pesado mucha mucha mierda porque es la realidad esto te lo vas a hacer de una manera como pueden ver ultra ultra sencilla nada le voy a dejar el link en la descripción para que lo verifiquen y empiecen a viajar con esto y la echele un vistazo hasta la próxima ¡Gracias!